Cuando te conocí, toda mi vida cambió, yo descubrí la luz del sol. Aunque no estés cerca de mí, y aunque no estés cerca de mí, mi corazón late por ti. Y aunque no estés cerca de mí, al despertar siempre pienso en ti. Me enamoré de ti cuando me hiciste soñar, me enamoré de ti. Y eres mi respirar, aunque no estés cerca de mí. Y aunque no estés cerca de mí, mi corazón late por ti. Y aunque no estés cerca de mí, al despertar siempre pienso en ti. Música Me enamoré de ti cuando te vi reír, por esos labios me siento morir. Música Aunque no estés cerca de mí, y aunque no estés cerca de mí, mi corazón late por ti. Música Y aunque no estés cerca de mí, al despertar siempre pienso en ti. Música